Silvia, Victoria, Chávez, Trejo. Se ven guapísimos. Héctor, incomparable. Argelia, la electrónica, Adelita y Soledad, más guapas que siempre. Y los muchachos, guau, como dice mi perro. Gracias. Bueno, ya pasamos los mensajes. Rubí. Esmeralda. Ya nos dijiste los mensajes de nuestros amigos que están llegando. Sus mensajes a Internet. Estamos en la octava. ¿Y en cuál más? En el 690 de su radio. Y la voz es de esta preciosidad vestida de rojo escarlata. Rojo rubí. Ah. Te miré llegar. Ajá. Me acerqué a tu vida y te dejaste amar. Ajá. Me hiciste dichosa, me hiciste un favor. Ajá. Y ahora me heredas el dolor. ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? 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 ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar, llorar. Oh, 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 llorar. Oh, 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 oh Entregué mi amor, me hiciste dichosa, me hiciste un favor, y ahora me heredas el dolor. Te dejaste amar, y te lo agradezco en vez de reprochear, aún no y me hunde de llorar. ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? ¿Quién 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 iba a llorar? Que hacemos con la boca, bueno con el órgano completo, pero que no significa más que lo que nosotros conocemos, es una especie de conversación o de respuesta a una pregunta o a un diálogo, ¿no? Sí, que puede ser de aceptación o de negación Pues a ver, búscalo A ver, ¿cuál es la definición de interjección? Oye, yo creo que debe ser eso como cuando tu mamá se enoja No, no, porque esta es una expresión que sale Que es una respuesta, vamos Y lo que tú dices es murmurar, es renegar O protestar de alguna manera Sí Bueno O no creer, ¿no? Pues tiene muchas aplicaciones para nosotros Ahora los chavos cuando no te creen algo te dicen, ay, ajá O te dicen, hello No inventes Ya llegué A ver Ya, ya, ya Dice Palabra o locución que pronunciada de forma exclamativa, ajá Expresa un estado de ánimo o sirve para captar la atención del oyente Sí Sí, como respuesta Ajá No, este compositor, ¿quién es? Joan Sebastián No, no tuvo mucho ingenio para incorporar esa manera a su canción porque suena padre, atractivo, bonito, reviste la musicalidad Y te lleva automáticamente, tú empiezas a ver la canción y empiezas, ajá, o sea, aunque no te la sepas, te lleva a esa expresión Muy interesante Rubí Esmeralda ¡Gracias!